de las últimas horas Antioquia reportó seis nuevos casos de personas lesionadas por pólvora. De acuerdo con el reporte de vigilancia intensificada, este lunes 26 de diciembre se notificaron seis nuevos casos de lesionados por pólvora en el departamento. Los recientes casos ocurrieron uno en Medellín, uno en Amagá, dos en Bello, uno en Guarne y uno más en el municipio de Andes. De los seis casos reportados, dos corresponden a menores de edad. En lo que va del mes ya se registran 70 accidentes con pólvora en Antioquia.